Explotó en un departamento de Corea del Sur una pecera de más de 2 metros de largo que pesaba casi una tonelada. 800 litros de agua se derramaron provocando destrozos, la mayoría de los 140 peces murieron y de ellos algunos habían sido criados hace más de 10 años y para colmo hasta provocaron daños en el departamento del piso de abajo. Se estima que el valor de todos los daños es de 50 millones de bones, casi 40 mil dólares, pero nadie quiere hacerse cargo. El dueño de la pecera acusa al fabricante de que seguramente fue por una falla de fábrica, pero la empresa dice que la culpa es del propietario por no verificar el desnivel de 2 centímetros que el peso de la pecera provocó en el piso que terminó por separarse de la pared. ¿De quién creen que es la responsabilidad? Algunos dicen que el dueño no debería haber instalado una pecera tan grande en un departamento y otros dicen que la empresa debería haber hecho instalaciones adicionales para asegurarse de que el piso aguante el peso de la pecera. Veremos quién tiene razón, están tratando de resolverlo por vías legales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!